Ustedes saben que desde que irrumpió la pandemia ha cambiado la forma de trabajar, no solamente de los argentinos, sino en todo el mundo. El home office, el trabajo remoto, se ha expandido por diferentes industrias y por todo el país. Y hoy, en realidad, el trabajo está realmente globalizado. Y queríamos hablar con alguien que nos va a contar un poco cómo se están adaptando también las empresas y cómo las empresas del exterior, sobre todo en Estados Unidos, que es donde él está, ahora le vamos a preguntar bien a dónde está, cómo también se interesan por contratar talentos argentinos por el peso específico que tienen justamente los trabajadores argentinos en diferente tipo de especializaciones. Y ya lo tenemos contactado del otro lado de la línea. Él es Diego Gamboa, sitio de la consultora de software mismo. Y ya lo estamos hablando. Diego, soy Gustavo Grimaldi desde aquí de Buenos Aires. Gustavo, un gusto saludarlos. Un gusto. A ver si me hablas un poco más alto y te orientas y te escuchamos perfecto. Claro. Ahí está perfecto. Diego, vos estás en Estados Unidos. Yo ahorita me encuentro en Costa Rica, pero la empresa donde trabajo su sede está en Estados Unidos, en San Francisco, California. Ajá. Están en California. Están ahí cercano a Silicon Valley, dentro del complejo tecnológico para situarnos un poco. Sí, estamos cercanos. En realidad, en San Francisco, California, vos sabes que eso es un spot, ¿verdad?, de tecnologías y reúne muchísima gente alrededor del mundo que tiene el mismo fin común. Entonces, el posicionamiento estratégico en ese lugar, sin duda, permite generar no solo alianzas, sino también abrir oportunidades para mercados en Latinoamérica. Y vos has visto un poco cómo se ha ido transformando, ¿no?, la forma de buscar talentos y sobre todo esto que hablábamos, ¿no?, a partir de la pandemia, como también empresas de, en este caso, de Estados Unidos, y que están ni más ni menos que en la meca de la tecnología, como es Silicon Valley, también comienzan a mirar hacia Sudamérica, ¿no? Claro, claro. Pues creo yo que años atrás, hablemos de unos 10 años atrás, tal vez había, bueno, eran un poco más reservadas las empresas en la búsqueda de talento, en la búsqueda de trabajo remoto, eran más, más se buscaba, tal vez, por personas que se encontraran cerca al área geográfica donde ellos estaban para que compartieran misma zona horaria, entre otras cosas. Pero la pandemia, bueno, ya habían iniciativas, pero con la pandemia se vino como a exponer aún más la necesidad de buscar personas en diferentes lugares del mundo. Latinoamérica se ha convertido un punto importantísimo para estas empresas, especialmente las que se encuentran en Silicon Valley, porque han detectado en lugares como Argentina un punto importante de talento donde encuentran personal altamente calificado, con un buen dominio del idioma, con una zona horaria que se adapta a las especificaciones de ellos, y un punto muy importante, con una adaptación a los equipos increíble. Son equipos, son personas, encontramos talento que llegan y se mueven a un equipo de un proyecto emergente en Silicon Valley, y trabajan de tú a tú con los equipos de trabajo de allá, y son como si fueran contratos directos para ellos. Entonces, esto les sigue cada día abriendo aún más oportunidades a más argentinos. Pues los que llegan dan una muy buena impresión y siguen creciendo así, y de igual manera, pues oportunidades al talento latinoamericano también. Digamos que lo que más vos ves que valoran las empresas es esta flexibilidad que tienen, a lo mejor, o que tienen el talento argentino, el trabajador argentino, para adaptarse a diferentes escenarios, digamos, teniendo en cuenta también que acá se mueven en un entorno que sabemos lo que es la Argentina, es dificultoso. Digo, eso lo valoran mucho las empresas tecnológicas en Estados Unidos. Totalmente, totalmente. Yo podría tal vez nombrarte tres factores que veo importantes acá. El primero es el grado técnico, que me parece que ha sido un grado técnico impresionante. Llegan personas sumamente capacitadas, inclusive en procesos de entrevista lo vemos. O sea, personas que traemos y el talento pues le va muy bien, tiene resultados muy rápidos. El segundo punto definitivamente es adaptabilidad, llamémoslo en zona horaria, adaptabilidad para trabajar con diferentes culturas, que es también muy importante. Y el tercer punto es habilidades blandas, que es uno de los factores más importantes también. Digamos, todos son importantes, pero habilidades blandas son muy importantes. Y esto es proactividad, capacidad de comunicación, capacidad de trabajo en equipo. Todos estos factores que tal vez muchas veces no se toman en cuenta, porque tal vez son roles muy técnicos, ahora en modelos de trabajo remoto, pues surgen más, ¿verdad? Y son más necesarios para poder posicionar a las personas y generar una relación de tiempo. Claro, claro. Y contame qué tipo de perfil de trabajadores buscan, qué especialización, digo, ¿se busca más a lo mejor talento joven o se apunta a alguien con más experiencia? ¿O depende a lo mejor de la empresa y del proyecto en cuestión? Es una excelente pregunta. Mira, yo creo que en este momento, si es joven o si tiene muchos años de experiencia o de edad, llamémoslo así para ir más segmentado, no es tan importante más que la experiencia demostrable. Entonces, vos sabes que en el mundo de la tecnología, pues tecnologías se emergen día a día. Y puede ser que yo sea un experto de años, pero que alguien que está empezando solo ha trabajado con una tecnología nueva y pues tenga más experiencia que yo en esa tecnología. Entonces, se busca mucho este tipo de experiencia demostrable. Y digo, puntualmente lo que más se busca aquí en Argentina son programadores o es gente a lo mejor con mayor carrera, digamos, en cuanto a lo académico. Bueno, te diría que hay una serie de roles que han sido bien identificados. Entonces, sabemos que hay desarrolladores que se conocen como desarrolladores en backend, desarrolladores en frontend. Tenemos puestos de aseguramiento de calidad, tenemos puestos en data, todo lo que son analistas. Principalmente, son los que más se buscan, son los que están más dedicados al área productiva. Entonces, esos son los puestos, que diría yo, de mayor demanda que hemos notado en Argentina. Y por lo general, bueno, obviamente, vos nos comentás que es trabajo remoto, pero por lo general, se da que los empleados en algún momento, los trabajadores argentinos, tienen que viajar allí a las oficinas para capacitarse, para diferentes reuniones, digo, o eso también depende de cada compañía. Eso depende de cada compañía, pero sí ha surgido una necesidad de las empresas de reunir al personal, no solo para fortalecer lo que son relaciones humanas, entre otras, pero depende de cada empresa. Muchas veces, desde el día uno, que se establece una relación con una empresa y se establece un proceso de contratación y se acepta el candidato, la empresa dice, quiero que esta persona esté acá para que reciba un proceso de onboarding y adaptación correcta. Otras veces puede pasar tiempo, pero sí es muy dependiente de la empresa y en el grado que se encuentre la empresa. Sabemos que en Silicon Valley hay muchísimas empresas emergentes, hay ideas que tienen un año, hay ideas que tienen meses. Entonces, dependiendo del momento en que esté, también se ve como esa constancia. Sí es importante decir que se ha notado cada vez más que se ha intentado reducir un poco como esa brecha cultural. Entonces, se está intentando utilizar diferentes estrategias para que las personas de diferentes culturas puedan adaptarse de una manera más rápida. Sí hay necesidad en algún momento de viaje. Yo casi que siempre a los chicos les recomiendo, mira, en el proceso de entrevista, asegúrate de tener la oportunidad o la posibilidad de viajar y hacer una copelería necesaria para poder ver bien. La documentación al día. ¿Y hay mucha rotación de talentos? Digo, ¿las empresas se van sacando a lo mejor los talentos y a lo mejor no duran tanto en un determinado trabajo? Pues, depende mucho. Creo que al menos un modelo de negocios como el de nosotros, el del mismo, procura que siempre exista un relacionamiento a largo plazo. A largo plazo. De hecho, casi siempre lo que digo, ¿verdad? Quiero que cuando alguien llegue, es talento y queremos no solo, vamos a ver, que el talento continúe con nosotros siempre, sin establecer una relación donde se genere confianza. Cuando posicionamos chicos con diferentes clientes, muchas veces el chico se posiciona con un cliente, termina el tiempo de vida del proyecto, pero vuelve a mismo y nosotros lo posicionamos con otro cliente. Entonces, lo bonito, diría yo, de nuestro modelo de negocios es justo eso. Que las personas tienen una casa matriz, llamémoslo así, donde van a diferentes proyectos y están aprendiendo diferentes nichos de mercado, pero en cualquier eventualidad regresarían a la misma casa matriz y volverían a ser posicionados por nosotros mismos con nuestra cartera de clientes. Te agradezco muchísimo el contacto. Te mandamos un saludo, muy interesante lo que nos has contado y bueno, en algún otro momento seguramente vamos a volver a molestarte para que nos cuentes un poco sobre el desarrollo en distintos países y lo que tiene que ver con la tecnología. Nos moleste alguna. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes también. Un abrazo. Fue Diego Gamboa, CTO, de la consultora de software mismo.